¡Levanta la manito! Alzando la mano, alzando la mano, alzando la mano La gente que te gusta cantarito, hay que levantar la manito ¡Manos arriba! ¡Oye! ¡Eh! 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 ¡Acaba el flash! ¡Acaba el flash! ¡Flash! 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 ¡Eh! La gente de agua verde, vibra! ¡Tumbes! ¡Guantarro! ¡Fraita! ¡Fu! Allí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi casa está, donde te espero con mucho amor Frente a mi casa sembré maíz, pasatracito papayuca Muchas gallinas poniendo a estar, para el casodio de Miami ¡Para Richard! ¡Ahí va! Para el pedido de la novia, lindas a la bello de aprender Hace excelencia donde se va, para que vuelva sin descansar Aunque yo ponga mía será, que a mi casita tú alegrar Aunque yo ponga mía será, que a mi casita tú alegrar Y la gente de verdad, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente de verdad Mano, mano, para arriba Mano, mano, más arriba ¡Arriba, verdad! La familia Faiba de San Cristo Para mi compañito Richard La familia Faibo de San Cristo La familia Faibo de San Cristo La familia Faibo de San Fernando me dices caracaraculiquique date la vuelta tu me dices caracaraculiquique ¡Rico! caracaraculiquique caracaraculiquique saque el pañuelo tu me dices caracaraculiquique caracaraculiquique sigue saltando tu me dices caracaraculiquique caracaraculiquique ¿Y qué pasa con las palmas? ¡Las palmas arriba! Palmas palmas para arriba palmas palmas para arriba 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 ¡Rico! ¡Lete de verdad! ¡Radio Encinos! ¡Así me gusta! ¡Un primer número número! ¡Uy! Tengo una pena dentro de mi alma 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 !Por qué te va? ¿Por qué te va? ¿Por qué te va? Te bajas de mi amor Tengo una pena dentro de mi alma Tengo una pena dentro de mi alma Porque te vas, porque te vas Porque te vas, te vas de mi amor